Hay otras personas, todos han demostrado arraigo, no tiene arraigo Jean Alain. Casas de verano, casa propia, oficina, fundación, familia, hijos, propiedades, inversiones. Entonces, va a echar eso él por la borda, por sustraerse de un proceso, aún él lo cuestiona y todo eso, pero él sabe lo que es la ley. Entonces, yo creo que el hecho de utilizar la prisión como coerción y convertirlo ya en una condena anticipada, tal cual, tácita y además de percepción, de promoción, por llamarle de alguna manera, del ejercicio de la justicia, me parece un error. Eso no educa a esta población, ni nos hace ser cumplidores de la justicia plena. Hoy Hipólito Mejía decía en su siempre lenguaje, no es cierto que pueda haber un ministerio público independiente. Incluso revelaba o decía que muchos de los imputados por este o cualquier otro de los casos que están guardando prisión en la cárcel han sido maltratados ellos y sus familias y sus familias en medio de este proceso. Y él criticaba eso. El hecho de no permitirle a unos hijos que vean a su padre o a su madre o cualquier otra situación realmente poco aporta al ejercicio verdadero y pleno de la justicia. Ya no hablo de que sea independiente o no. Hablo del ejercicio de la justicia. Hablo del ejercicio de la justicia. Está el caso de Faña. Por eso las cosas hay que verlas y hay que decirlas en su contexto. Fue descargado de todo la semana pasada a Faña. ¿Lo recuerdan? Sin embargo, dentro del pliego de argumentos que tuvo el juez para descargar a Faña de las acusaciones que pesaban contra él de haber abusado supuestamente de una mujer exfuncionaria junto con él en la dependencia que él tenía, etcétera, etcétera. Había un punto que decía que a raíz del caso el investigador o fiscal que instrumentó el expediente dijo que la víctima había ingerido una sustancia que la había envovecido, que la había hecho perder la conciencia y que cuando ella despertó se encontró con que Faña supuestamente la estaba manoseando. Bueno, nunca se pudo probar eso. Y el fiscal que instrumentó el caso dijo no es que yo recibí órdenes de arriba para incluir ese argumento. pero se solicitó una prueba toxicológica a esa mujer se le hizo la prueba toxicológica nunca dio positiva a ninguna sustancia que trajera esas consecuencias pero tampoco los resultados de esa prueba se incluyeron nunca en el expediente. ¿Por qué? No se sabe. Ahora, que fue un punto importante para quitarle el caso a Faña o desestimarlo fue vital. ¿Por qué inventarse cosas? ¿Quién le devuelve a Faña ahora y a su familia su moral? Destituido por el presidente que en un momento lo nombró en el IAD primero suspendido y después destituido. ¿Qué pasa? ¿A qué estamos jugando? Ah, no, porque fue el primer caso y había que darle nadie más ha vuelto a hablar nunca del famoso funcionario de salud pública que vendía puestos dentro del ministerio cuando empezó esta administración ¿ustedes lo recuerdan? Nunca más se ha vuelto a hablar de ese caso Al hombre lo quitaron lo destituyeron y nunca más se ha instrumentado el caso ni se ha hablado de eso ¿En qué estamos? ¿A qué independencia aspiramos? ¿Qué es lo que buscamos en esto? ¿Cómo, cómo, aún con toda la independencia que está aspirando el presidente bueno, que haya un ministerio público que haya un ministerio de justicia, etcétera ¿Cómo evitar, así como él quiere evitar un exceso de prerrogativas que tiene un presidente en países como los nuestros ¿Cómo evitar que egos, que emociones, que percepciones, que conductas personales se impongan a la hora de ejercer justicia y que más allá de eso no haya justicia? ¿Eso lo determina un cambio en la constitución? ¿Lo determina crear un ministerio de justicia para dejarle toda la parte de prisiones y eso y que la procuraduría se encargue de lo otro de la investigación plena de un caso? No sé No sé Con eso habrá que bregar porque ahí pesan las condiciones humanas las bajezas humanas los méritos humanos por eso hay que andar siempre por el librito por las rayas para evitar ser llevado a la justicia porque aún cuando sepamos el concepto de justicia caramba qué injusta es la justicia y eso no tiene nombre